Para mí el madrazo con Everybody fue Backstreet Boys, cabrón. Ah, sí, bueno, estos son los básicos, perdón, los Enzinger, donde estaba este Justin Timberlake. Ahí están los Backstreet Boys. Aparte, todos como son guapos, su personalidad muy cabrón, este güey, ese estilo... El que anda de rumba. Sí, sí, sí. Resulta que el vocalista era el... Vos está con madre y los demás eran adolescentes, pero como un voz de bajo, barítono. Ok, ok. Tenor y la chingada. Sí, 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 ¿no? Resulta que el vato se casó como tres veces y a todas las esposas las golpeó. Era un desmadre, o sea, era un desmadre y luego cantando No Soy Un Delincuente Juvenil, ¿verdad? O sea, muy padre, ¿no? Sí, sí, claro. Y pues, ¿te acuerdas de Frankie Valli, Four Seasons, de Cherry? Sí, sí, sí. Pues es que había muchos grupos así, incluso de mujeres. Fueron tan populares que tenían caricatura. Sí, 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 sí. Tenían tu caricatura en televisión. Y Michael, que desde chavito, una voz impresionante. Claro, claro. Que no le afectó el cambio a la adolescencia. Sí. Porque normalmente, como decían menudo, ya le cambian la voz y ya. Y Michael se le quedó la voz así, delgada. Hasta la muerte, ¿no? Yo me acuerdo, ya más grandecillo, porque no tengo referente de otra Big Boy Band. New Kids on the Block. Fueron los primeros que yo tengo. Es que yo creo que vienen desde la época de los 50s y 60s del rock and roll. Ajá. Que eran grupos vocales, pero grupos de adolescentes. Había un grupo muy famoso en Estados Unidos de teenagers, así como que los adolescentes, la chaviza. O sea, que salían todos con suéter tipo de estudiantil. Ok. Ahí están los New Kids on the Block. Que hasta tenían una canción llamada No Soy un Delincuente Juvenil. Ok. Porque en aquel tiempo era, como decían aquí en México, o al menos aquí en Monterrey en los 80s. Mira, son esquineros que se juntan en la esquina, ¿no? Nada más ahí. Rebelde sin causa, en alguna forma. Claro, claro. Y No Soy un Delincuente Juvenil, pero resulta que el vocalista era el... Vos, está con madre y los demás eran adolescentes, pero como un voz de bajo, varito, tenor y la chingada. Sí, ¿no? Resulta que el vato se casó como tres veces y a todas las esposas las golpeó. Era un desmadre. O sea, era un desmadre y luego cantando No Soy un Delincuente Juvenil, ¿verdad? O sea, muy padre, ¿no? Sí, sí, claro. Y pues, ¿te acuerdas de Frankie Valli, Four Seasons, de Cherry? Sí, sí, sí. Pues es que había muchos grupos así, incluso de mujeres. Estaba la Ronettes de esta Ron Inspector, la de Be My Little Baby. Ajá. Pues eran... Pero se llaman... No se llamaban Boy Band. ¿Girl Band? Eran grupos cantantes de rock. Ok, ok. Y todavía no se... Me imagino que todavía no se acuñaba el género porque también, pues digamos, ahí podemos meter a los Jackson 5. Sin pedos. Que creo que... O sea, de esos, como dice Luis García, de los que comen en una mesa aparte... Así es. Jackson 5, estos chavos... N-Zink. N-Zink y los Backstreet Boys. Backstreet Boys, sí, sí. Creo que ya. Hoy BTS puede ser también. Ah, hoy sí. Y los coreanos están muy cabrón. Yo creo que BTS es el más fuerte, al menos que a mí me ha tocado, que yo conozco, ¿verdad? Que luego hemos platicado que son por décadas. Así es. A lo mejor es lo que tú comentas. En los 60, 70 estaban... 60 eran estas... Así es. Boy Bands que a lo mejor cantaban las... A ver si estoy bien. Las chicas de California. No, pero esos eran los Beach Boys. Ese era el grupo de rock. Ahí están los Jackson. Que traían, pues uno tocaba la guitarra, otro tocaba el bajo, pero realmente era más así sus coreografías y sus canciones, ¿no? Que fueron tan populares que tenían caricatura. Sí, 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 sí. Tenían su caricatura. Y Michael, que desde chavito, una voz impresionante. Claro, claro. Che voz de Ronde Macri. Que no le afectó el cambio a la adolescencia. Sí. Porque normalmente, como decían menudo, ya le cambian la voz y ya. Y Michael se le quedó la voz así, delgada. Hasta la... Sí, sí, sí. Hasta la muerte, ¿no? Y a los demás eran, este... Pues los... Jackson, micrófono, band. Chompa de micrófono. Este... Ay, güey. Eran Tito. Germain. Rolando y Jawey. No, 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 no. Rahim. Era un árabe, güey. Era un árabe. Rahim. Pero sí, muy cabrona. Y ahí está. A la... Unos años después, o más o menos cerca, también estaban los Osmond. Sí. Los Osmond no tienen nada que ver con los Osmond, pero eran los Osmond, que eran cinco familiares, no sé si todos, eran carnales, que pues en Estados Unidos pegaron mucho. Ya afuera, pues no les fue tan bien. Por ahí te va un dato, a ver si me la compras. Ahorita pensando, otra boy band mexicana, de los sesentas, eran los Castro, güey. No, güey. No, 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 no. Ah, los hermanos Castro. Los hermanos Castro. Pues, eh... Ah, digamos, en la época, de cierta forma, así como baladas para, para, sí. O sea, no tenían coreografía, pero... O sea, solamente... Eran puro grupo vocal. Sí, solamente Arturo era el director que tocaba el piano y tenían músicos y hacían puras voces, que era Benito Castro en Paz Descanse, que acababa de fallecer. Gualberto Castro, que para mí era de las mejores voces de México. Muy cabrón. Y creo que se llama Jorge Castro. Y Evanivaldo Castro, güey. Caviño, sí. Era un cañonazo musical ese cabrón. Cristian. Cristian Castro, cómo no. Creo que, bueno, ahí está Arturo, Gualberto. Y Verónico Castro. Y Verónico Castro. Y Jorge es el papá de Daniela Castro. Ya, aquella que es actriz y fue novia de Jorge Campos. De reloar a Isa y creo que está casada con un político bastante importante. Tengo entendido. O sea, también, si tú puedes ver o escuchar algunas canciones, grupo vocal, el ensamble de Armónico estaba impresionante de los hermanos Castro. Sí, estaba muy cómodo. Muy cabrón. Y Gualberto, con una voz, era un cuate que su único vicio eran las damas, ¿no? Porque el güey decían que no tomaba, no fumaba. Pero sí cochaba. Bastante. O sea, vocalizaba diario para mantener la voz así, y se dormía temprano. O sea, todo lo que tiene que hacer un cántate para durar hace años cantando lo tiene Gualberto. Lo único es que, por ejemplo, sí me parece que tuvo por ahí varios matrimonios, entre ellos Macaria. Órale. Macaria que era muy guapa. Muy bonita. Macaria fue esposa de Polo Polo y esposa de Gualberto Castro. Y el Wallace, como le decían ahí en la carabina de Ambrosio. Buen conductor, ¿eh? O sea, cantante y buen conductor. Y, pues, ya ves, le pegaba la comedia y también Benito. Benito, sí, sí, sí. Sí, sí, era un actor de comedia. O sea, te traía paquete completo. El Genio. Y Jorge era buen cantante. Pues, cansen todos. Ahí están, fíjate, los hermanos Castro. Mejor que sí, ahora los Castro. No, bebé. No, mejor no. Primos, hermanos de Fidel, pero es otro. Sí. Es otro. Oye. Oye, vámonos para New Kids on the Block. Sí, mira, esos ya son los NSYNC. Porque hay otros grupos como un parte de aguas en Estados Unidos. Creo que se llama New Order porque eran chicos también afroamericanos y pegaron bastante bien. Pero ya en los ochentas sale New Kids on the Block, que hace unos instantes veíamos su imagen. Que les fue muy bien porque también combinaban en aquel tiempo el pop y el rap. Ok, ok. Que estaba muy de moda. Ahí están los New Kids on the Block. Este es carnal del actor, el que sale en Ted, el oso. Ay, güey. El que sale en la Rockstar. Sí, sí, sí. El que sale en Ted es este... Mark Wahlberg. Y este es Donnie Wahlberg. Ok, ok. Sí. Y está este... Este güey que... Se llama... Se pa' la madre. Y este cabrón no me acuerdo. Tampoco se llama el... Y el otro... Y el de acá arriba es Jair Palacios, ¿no? Este... Ese fue a mi primo, güey. Que les fue bastante bien, pero porque combinaban el rap que en aquel tiempo estaba muy fuerte. Vanilla Ice, MC Hammer. Y de hecho, este... Tienen una canción que... Que les pego bastante... ¿Te acuerdas? Hanging tough, algo así. Y empezaban a medio rapear. Es que la única que traigo aquí esto es la de... Step by step, ok. Step by step. No, la de tonight. La, 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 la. Girl, no sé qué picks. Algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero de esas otras canciones... Fueron un éxito Pero este bystep fue la mamada Sí, yo creo que Esa y Tonight La 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 Tonight fue un chingazote Y este Esto fue en 80 Yo creo que las El representativo 80 es en boy band Son estos chavos 90 es el arte que sea Backstreet Boys Y de atrás de ellos en sync En medio Así es Que eran muy poperos también y muy baladistas Sí, sí, sí Que era más así Sí, para paneleras Las canciones paneleras Pero para mí el madrazo con Everybody fue Backstreet Boys Ah, sí, bueno, estos son los Perdón, los en singer donde estaba este Justin Timberlake Ahí están los Backstreet Boys Y este Aparte todos como son guapos Su personalidad muy cabrón este güey Ese estilo El que anda de rumba Sí, sí, sí De Pedro Navarra Este güey Es el carnal mayor de Bueno, su carnal menor Ya murió güey Tiene problemas Este Y también fue cantante Aaron Carter Este es Nick Carter Ah, practicamos Practicamos Hace unos programas Sí, 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 sí Ese detalle No descanse Y ya, pues los demás Este Roberto el cubano Y alguien mal Va a ser un inmigrante Güey A la madre Te va a ser un chaulín Antes Marcial es el güey Sí Y este Te parece este Peepers Un personaje que hacía este En Star Wars Night Live Ajá Ay, se me fue el nombre De este Que era como un chanito No, claro Ah, se me fue el nombre Oye, lo que sí he estado buscando Y este es en serio güey Los pinzacos están bien mamalones No sé dónde comprarlos Iba a comprarlos en Shane Pero No, mi tarjeta no entró Ah, la madre Oye, sí, sí he leído Que mucha gente ha batallado Para Es que tienes que pagarlo En una tienda de conveniencia Ok Y se te dan creo Como son de allá De nuestro país vecino Este Oriental Chino Pues se tarda un rato en llegar Y este vato Es el camarada Que entra al baño Y sale torcido Que anda pedísimo Se anda pedito Y luego sale con madre ¿Dónde vamos? ¿Qué? Así es Hasta la fiesta Ok Y este es el vato que dice Me compré ese carro Chevy 89 Yo lo he orgulloso Ahí nos vamos a ir de gira Y lo he puesto Ah, chinga Si cabrón Y este güey Ya está meditando Algo del chaulín Y este güey Oh, mamalón Sí, pero Que chinga Tu madre En ese puto Chevy Vamos a irnos, güey